Quizá Tal vez Aún se estalle Sin querer Y sé Que hasta hoy Me vuelve a suceder Quizá No tenga nada Sin dudar Sin dudar Tengo defectos Sin dudar De vez A veces fallo Sin lugar Sin dudar Que hasta me vuelve a suceder Es que me da Es que me da Mi libertad Y sé que estoy bien Es que me da Tanto me amar En el corazón Me cúmpar Es que me da Tanto me amar En el corazón Por merecer Y aceptar La luz Quizá No siento Y lo obedecer No sé Y sé Que al intentarlo Fallaré Me cúmpar No sé No sé Es que me da Y lo obedecer Es que me da Tanto me amar En el corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.